No solo a la comunidad científica nacional, sino internacional, sino también juntarlos con autoridades, con profesionales, académicos, como un espacio y una plataforma para poder analizar y estudiar cuál es la situación de los glaciares, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. ¿Cuál es la real situación en este momento de los glaciares en nuestro país, en el territorio peruano? Bueno, muchas veces hemos observado, por ejemplo, fotografías a través de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, de un antes y un después de los glaciares. ¿Tan preocupante es la situación en este momento? Bueno, sí, hay una situación que amerita mucho nuestra atención. Nosotros, como Autoridad Nacional del Agua, ya llevamos muchos años llevando registro de varios glaciares, de cuál es la situación de varios glaciares en el país, principalmente en la Cordillera Blanca. En los últimos 39 años, digamos, de acuerdo a los resultados que tenemos de los últimos inventarios que hemos realizado, más o menos ha habido una reducción del 40% de la superficie glacial en nuestro país, ¿no? Lo cual amerita, obviamente, que prestemos atención y podamos analizar cuáles pueden ser los impactos a futuro de esta reducción, digamos, en masa glacial, considerando que los glaciares también son una fuente de agua, ¿no? ¿Cuál de todos estos casos, de estos glaciares que ustedes están estudiando a lo largo de todos estos años, es el más preocupante? Bueno, nosotros tenemos una red de monitoreo que realmente no llega a reflejar la totalidad de los glaciares que tenemos, ¿no? Nosotros monitoreamos, hacemos mediciones en más o menos 7 glaciares, de un total de aproximadamente 1.200 glaciares que hay a nivel nacional. ¿A esa lista han puesto un particular interés en alguno que consideran ustedes que, no sé, en los próximos 10 años... Bueno, hay algunos glaciares que nosotros hemos visto, que ya, digamos, oficialmente los hemos declarado extinguidos, digamos, ¿no? En acuerdo a algunos que hemos monitoreado. Pero, digamos, la relevancia, digamos, de los glaciares es la evaluación en conjunto, ¿no? Porque un solo glaciar, digamos, no es que un solo glaciar alimenta, digamos, de agua a... Es una cadena, digamos. Es un conjunto de glaciares, ¿no? Pero, más que un glaciar en específico, lo que sí se ha notado es que en los últimos años, desde los años 70, se ha acelerado la velocidad a la que estos glaciares se van derritiendo, ¿no? En ese sentido, ¿qué otras labores se está realizando, bueno, de esa instancia a la que usted pertenece? ¿Qué otras políticas existen actualmente o están en evaluación para, de alguna manera, trabajar y que revertir un poco esa situación? ¿O por lo menos detenerla? Bueno, lo que nosotros hacemos, trabajo como la Autoridad Nacional del Agua, primero, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte de poder conocer cómo se están comportando nuestros glaciares. Nosotros tenemos monitoreo que se realiza de varios glaciares desde hace muchos años. Tenemos monitoreos desde hace más de 30 años de nuestros glaciares. Nosotros estamos encargados de actualizar nuestro monitoreo. Y también hay un tema que es de mucha importancia, que está relacionado a los glaciares, que son los eventos catastróficos, ¿no? Nuestro país tiene una larga historia de desastres vinculados a los glaciares, ¿no? Hay que recordar los eventos que han sido en los años 40, la ciudad de Huaraz, este tema de Yungá y muchas catástrofes que hemos sufrido, digamos, por efecto de problemas referidos a glaciares. Entonces, uno de los temas que nosotros tratamos también es cómo, con los gobiernos regionales, recomendar a los gobiernos regionales qué tipo de acciones y obras y medidas deben tomarse, por ejemplo, en este caso, para evitar, digamos, que hayan desastres debido a, digamos, avalanchas, aluviones que pueden originarse, digamos, por efecto del retroceso glacial también. Específicamente con el tema del deshielo, claro, usted maneja información, monitorea información, pero ¿alguna recomendación particular, específica, puntual, que pueda ayudar, no sé, a los gobiernos regionales, al gobierno en general? Yo creo que sí, bueno, en los últimos años ha habido mucha atención a los glaciares por muchos gobiernos regionales y locales, sin embargo, lo que nosotros necesitamos y es uno de los motivos por los cuales nosotros organizamos este foro también es para poder ayudar a juntar a los científicos con los que toman decisiones, ¿no? Poder tomar decisiones en base a información científica, técnica, o sea, tomar una buena decisión nos va a ayudar a poder planificar mejor cómo nos vamos a, cómo, qué vamos a hacer, digamos, este, cuando, digamos, estos glaciares comiencen a disminuir su volumen y, por ejemplo, sus aportes de agua, ¿no? Muchas iniciativas existen en el país, pero a veces no tienen una base científica ni técnica sobre la cual va a hacer una decisión, entonces, el foro lo que busca es hacer ese acercamiento y que las autoridades comprendan de que también es importante invertir, en hacer, este, este, investigaciones en los glaciares antes de tomar una decisión y que los científicos vean de que también hay una demanda para las investigaciones que ellos hacen y que las investigaciones que ellos hacen también tienen que tener un horizonte, eh, pensando en la toma de decisiones, ya sea de inversiones o de políticas, este, a nivel de las, de las autoridades. En el caso del elevado Pastoruri, eh, hace un, de un tiempo, bueno, hace un tiempo se hablaba de que definitivamente había, había, había un efecto sumamente negativo por el cambio climático, ¿es cierto esto? Eh, en el caso del glaciar Pastoruri sí ha habido un fuerte retroceso, ¿no? Es, 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 está registrado, digamos, este, nosotros hemos registrado un fuerte retroceso del, del glaciar. Eh, bueno, el glaciar Pastoruri es, es, es icónico porque es un emblema turístico, digamos, para la región, eh, y sí, digamos, este, ha, 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 ha sufrido un fuerte impacto, ¿no? Se puede observar, este, a través de las imágenes y las mediciones que ha sufrido un fuerte retroceso, ¿no? De, probablemente, más de la mitad de su superficie glacial en los, los últimos treinta años, ¿no? Trástima y preocupante, sin duda. ¿Se puede hablar de una escasez de agua a un futuro próximo de acá unos veinte, treinta años debido al deshielo de los glaciares? Eh, yo creo que más que una escasez, eh, por, por falta de agua realmente, eh, el glaciar tiene una función muy importante en el ciclo hidrológico que es, que ayuda a la regulación del agua, ¿no? Entonces, este, la no existencia de un glaciar lo que podría cambiar es que en los periodos secos, digamos, este, tuviéramos probablemente menos disponibilidad, ¿no? Pero, digamos, hay que evaluar porque muchas veces eso podría ser suplido con alguna obra de infraestructura, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos ver es, casualmente, esos temas, ¿no? De que, digamos, cuál podría ser el efecto futuro y cuál sería la medida para adaptarnos, ¿no? A esa, a esa, a esa situación futura, a ese escenario futuro, ¿no? O sea, no es un elemento determinante, digamos, en, digamos, en, en, en una situación... Sí, sí es importante, pero nosotros lo vemos desde la perspectiva de que hay que pensar cuáles son las, este, cómo nos vamos a adaptar a esa situación, ¿no? Cuáles son las medidas que podemos tomar y si hay una medida efectiva para suplir, digamos, este, eh, la disponibilidad, para suplir la, eh, el agua, digamos, que dejaría de, de regular los glaciares en ciertos periodos del año. Y, ¿se podría determinar, este, un, un tiempo? Bueno, no sé, unos 30, acá 30 años, 50 años, o no, eso no... Bueno, no, no, no me atrevería yo a hacer una predicción de esa naturaleza, ¿no? Cuéntenos sobre el evento. Va a congregar, me dice usted, científicos nacionales y extranjeros. ¿Va del 1 al 4? ¿En dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Bueno, el foro, el foro está programado del 1 al 4, no son conferencias magistrales, este, por reconocidos, este, científicos internacionales y nacionales también. Son mesas de trabajo para discutir temas fundamentales para nosotros, como por ejemplo, este, cuáles son los vacíos en la investigación, qué es lo que nos falta investigar hacia futuro, cómo las investigaciones que nosotros hacemos pueden ser usadas para toma de decisiones y de inversiones y de políticas públicas, ¿no? Este, cuáles son las alianzas que podemos hacer entre instituciones nacionales y extranjeras de cooperación para, digamos, estudiar este tema y, digamos, analizar la problemática y dar soluciones, ¿no? A esos temas de los glaciares, no solo a nivel de Perú, sino también pensando en una visión regional, ¿no? Con nuestros países vecinos de Bolivia, Ecuador, Colombia, que también tienen una problemática similar, obviamente, a nosotros. Entonces, un poco este foro se desarrolla en la ciudad de Huaraz, en el Centro Cultural Municipal, que está en la misma plaza de armas de la ciudad de Huaraz. Es un escenario preciso, digamos. Sí, digamos, este, cuando organizamos, este, comenzamos a organizar este foro, la decisión fue hacerlo en nuestra cordillera más emblemática, que, dicho sea de paso, es la cordillera glaciar de mayor superficie que tenemos en nuestro país, como, digamos, escenario para poder desarrollar este foro, ¿no? Qué mejor lugar para discutir las problemáticas en los glaciares que en la cordillera que nosotros más hemos estudiado y que es emblemática dentro de nuestro país, ¿no? Bueno, ¿es un evento, un foro, solo para científicos? No, 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 es este, el foro, obviamente, parte del foro, este, las presentaciones, sobre todo, está a cargo de muchos científicos, porque son quienes realmente han acumulado la información sobre temas de glaciares, pero está abierto, están invitadas autoridades, ¿no? Están invitados profesionales, este, profesores universitarios, estudiantes, digamos, el foro es abierto al público y, digamos, lo que se busca es, casualmente, con toda la variedad de actores dentro de esta que intervienen en esta problemática, poder buscar soluciones, ¿no?